Existe un método especial, el cual es una forma sagrada para hacer que lo que quieres se vuelva real, sin necesidad de tener una gran habilidad para imaginar cosas complejas. Este enfoque divino te permite crear múltiples deseos a la vez, logrando así una vida completa y llena de satisfacción. Es tu mente la que da forma a las cosas, y si eres consciente de cómo usarla, lograrás que lo que deseas se vuelva real en el mundo que vemos. A veces nos encontramos con que tenemos tantos deseos que nos gustaría que se hicieran realidad, y esto puede resultar un tanto abrumador, pero con esta técnica podrás lograr que todos esos deseos se manifiesten al mismo tiempo, sin sentirte abrumado por ello. Si deseas esa pareja soñada, encontrar un nuevo trabajo, tener un apartamento mejor, un coche nuevo, o mejorar incluso tu salud, usando esta técnica podrás lograr que todos estos deseos se vuelvan realidad. Lo interesante es que esta técnica no se basa en visualizar cosas en tu mente. En cambio, se trata de sentir que lo que deseas ya es una realidad. Para lograrlo, simplemente imagina que estás sentado en tu lugar favorito y siente que todos tus deseos ya se han vuelto realidad. Deja que esa sensación te envuelva por completo, y siente que ya tienes todo lo que anhelas. Haciendo esto, le das permiso al universo para que te traiga a tu vida todo lo que deseas. Esto funciona especialmente bien cuando tienes varios deseos que quieres que se hagan realidad al mismo tiempo. Al sentir que ya tienes todo lo que quieres, permites que el universo trabaje rápido y eficientemente para atraer todas esas cosas a tu vida. La imaginación tiene un gran poder en la creación de nuestro mundo. Si la usamos para sentir que lo que deseamos ya es real a un nivel muy profundo, podemos lograr que esas cosas se manifiesten en nuestro mundo físico. Esta técnica no requiere grandes habilidades visuales, por lo que es ideal si te cuesta imaginar cosas con claridad. La imaginación humana posee un poder divino, capaz de convertir cualquier deseo en realidad. La técnica consiste en imaginar cómo sería la vida si ya tuviéramos lo que deseamos, más que enfocarnos en la visualización precisa. Esto consiste en captar la sensación de poseer el deseo. Por ejemplo, si deseas un coche nuevo, en lugar de visualizar el coche en detalle, debes sentir la emoción de tener ese coche en tu vida. El truco para usar esta técnica radica en captar la sensación de cada deseo. Si tienes múltiples deseos, debes capturar la sensación de tenerlos todos a la vez. Al hacerlo, permites que el universo trabaje a tu favor, materializando tus deseos de forma rápida y natural. Aplica esta técnica para cualquier deseo, sin importar su tamaño. Al concentrar la imaginación en sentir el deseo ya cumplido, el universo se encargará de hacerlo realidad sin esfuerzo. Esta es una herramienta poderosa para convertir tus deseos en realidad a través de la imaginación sentida. Al capturar la sensación de tener lo que deseas, el universo actúa rápidamente para hacerlo real. Esto no solo simplifica el proceso, sino que también te permite crear una vida plena y satisfactoria, donde tus deseos se manifiestan naturalmente. Acceder a la manifestación de deseos es posible al capturar la sensación de ya tenerlos. Al sentir el alivio y la alegría que conllevarían esos deseos cumplidos, lograrás que esa realidad se forme en el mundo real. La técnica se enfoca en capturar esa sensación de alegría y felicidad por tener los deseos realizados. Abre la puerta para que el universo traiga rápidamente esas manifestaciones deseadas a tu vida. La mente está directamente vinculada a lo divino, creyendo que cualquier deseo puede convertirse en realidad física al imaginar cómo sería si ya lo tuvieras. Concentrarse en un deseo grande que abarque varios deseos menores permite que el universo traiga todas esas manifestaciones a la vida sin esfuerzo. Es recomendable concentrarse en un deseo grande que englobe los deseos menores. Esta práctica permite que el universo materialice todas las manifestaciones deseadas. En lugar de visualizar deseos específicos como riqueza, salud y amistades, se sugiere imaginar la sensación de éxtasis, ya que esta emoción excluye el sufrimiento. Capturar la sensación de éxtasis facilita que el universo haga realidad nuestros deseos de manera efectiva. Es esencial no juzgar y no tener dudas de tus deseos y simplemente capturar la sensación de asombro. Al hacerlo, permites que la verdad de esa sensación se manifieste, y así se incluyan todos los detalles pequeños en tus experiencias. La clave de la manifestación exitosa radica en sentir el cumplimiento del deseo como si ya fuera una realidad. La imaginación desempeña un papel fundamental en la creación de nuestra realidad deseada, y el sentimiento es la clave para una imaginación exitosa. Un ejemplo de esto es la experiencia de una mujer de 55 años, sin empleo y con problemas económicos al no percibir ingresos. Esta mujer aplicó estos principios a su vida y logró manifestar sus necesidades en un breve periodo de tiempo. En medio de desafíos financieros y sin apoyo familiar, la mujer se inspiró en esta técnica. En lugar de visualizar cada objeto de deseo, concentró su energía en capturar el sentimiento de asombro y gratitud por lo que estaba experimentando en ese momento. Se sumergía en la sensación de tener un puesto de trabajo donde desempeñaba a la perfección ese trabajo y era completamente feliz. La emoción y sentimiento que imprimió era totalmente real, como si ya estuviera sucediendo. Este enfoque permite que las manifestaciones ocurran de manera rápida y fluida. ¿Y qué es lo que ocurrió con ella? Pues que un día se encontró con un amigo que no veía desde hace muchos años. Preguntando por la vida de cada uno, ella explicó que se encontraba en un momento económico muy complicado. Este amigo le dijo que lo mismo podría ayudarla, ya que tenía un conocido que días anteriores le había preguntado si conocía a alguien de confianza para desempeñar un trabajo de secretaria personal. Ella entusiasmada le dijo que ese trabajo es el que mejor sabía hacer, ya que había estado dedicada a él muchos años en su vida. Este amigo le consiguió una entrevista de trabajo y la contrataron el mismo día. Esta historia es una muestra cómo la sensación de tenerlo todo antes incluso de recibir la propuesta de trabajo se manifestaría en bendiciones reales. Al enfocarte en sentir la plenitud de tus deseos, creas las bases para atraer lo que necesitas y deseas en tu vida. Permíteme compartir contigo una historia de éxito que demuestra cómo la práctica de la imaginación consciente puede transformar la vida. John era una persona que vivía en aprietos financieros. Trabajaba duro, pero su salario no alcanzaba para sus necesidades ya que tenía multitud de deudas que había ido acumulando a lo largo de los años. Utilizaba diferentes préstamos para ir pagando los anteriores, lo que provocaba un efecto de bola de nieve donde cada vez debía más y más dinero. John se sentía sumido en la pobreza. Un día, John escuchó sobre las técnicas metafísicas que se han relatado anteriormente y se interesó por ellas. Descubrió que estas técnicas se centraban en realizar deseos a través de los sentimientos y decidió ponerlas a prueba. Comenzó a imaginar su vida con metas financieras cumplidas. Visualizó una cuenta bancaria llena, una casa increíble, un coche de lujo y todas las comodidades que anhelaba. Se concentró en sentir la alegre y la maravilla de ya tener todo lo que había imaginado. John creía firmemente en la realización de sus deseos. Sabía que si seguía manteniendo sus sentimientos de éxito financiero, sus sueños se harían realidad. Al hacerlo, John se permitió sentir gratitud y abundancia en su vida. Esa sensación condujo a una manifestación sorprendente. Un día, John se dirigía a la parada del bus y justo cuando estaba llegando a la parada del autobús, pasó delante de él sin detenerse. John comprobó que el siguiente autobús tardaría en pasar unos 20 minutos, así que decidió esperar pacientemente. Durante su espera, se percató que detrás de la parada había una administración de lotería y algo le decía que debía comprar un boleto y así lo hizo. Esa noche, John comprobó el boleto en directo y no podía creer que tuviera toda la numeración dando lugar a un premio de varios millones de dólares. Muchas veces, lo que puede parecer un pequeño inconveniente como es perder el autobús, puede convertirse en una bendición. Esta historia demuestra que repetir una acción imaginaria con sentimiento a lo largo del tiempo puede llevar a la manifestación deseada. Enfocarse en la sensación de tenerlo todo en la vida permite que el universo traiga todas las manifestaciones deseadas de manera natural y efectiva. Así como John y otros que han experimentado esta técnica han comprobado por ellos mismos que es una forma poderosa y divina de crear una vida llena y satisfactoria, donde los sueños se convierten en realidad. La creación consciente es un proceso increíblemente poderoso. Al enfocarte en tus deseos con mente positiva y abierta, puedes atraer la energía necesaria para hacerlos realidad. Estos sucesos no son una mera coincidencia, sino una prueba de que la imaginación y la creencia pueden llevar a manifestar deseos físicamente. En el mundo metafísico se cree que cada uno puede crear su propia realidad usando la imaginación. La imaginación es la creadora del mundo. Al crear sensaciones metafísicas, se puede materializar en la realidad física. La manifestación de deseos se logra al visualizar y captar la sensación de tener lo deseado. Aunque cueste visualizar no importa. Este método funciona igual de bien. Lo crucial es sentir la alegría y maravilla de tener lo que se desea. Al mantener una actitud positiva y abierta, puedes atraer la energía necesaria para que tus deseos se hagan realidad. La imaginación es clave en este proceso, permitiendo que las sensaciones imaginadas se manifiesten en la realidad. Visualizar y capturar la sensación de tener tus deseos te lleva a manifestarlos, sin importar en absoluto si la visualización es difícil. Lo que importa es sentir la felicidad y asombro de tener tus deseos cumplidos. Enfocándonos en imágenes claras de lo que deseamos, creamos emociones positivas que atraen la energía necesaria para que se hagan realidad. Sin embargo, la visualización no es la única vía. Creer en la realización de deseos y sentir que ya lo tenemos es igualmente esencial. Imaginando cómo sería tener lo deseado, atraemos la energía necesaria para hacerlo real. Al buscar cumplir sueños, nuestras emociones y pensamientos desempeñan un rol clave en la manifestación. La energía que transmitimos a través de ella afecta cómo atraemos lo que queremos. Emociones positivas son esenciales para atraer sueños y deseos. Esta teoría se basa en la ley de la atracción. Atraemos aquello en lo que nos enfocamos y acabamos resonando. Si centramos la atención en deseos y experimentamos emociones positivas al respecto, acabaremos atrayendo a nuestra vida aquello que queremos. Las emociones son la mayor de las energías que un ser humano puede transmitir al universo. Si sentimos negatividad como miedo o ansiedad, estaremos emitiendo energía negativa al campo de información y éste responderá de la misma forma, atrayendo situaciones similares a esas emociones y alejando lo que realmente queremos conseguir. Por otro lado, emociones positivas como la felicidad y gratitud emiten energía positiva. Esto atrae situaciones afines, acercándonos a cumplir metas. Recuerda siempre que el campo no juzga, tan solo obedece. Todo es energía y está en constante movimiento. Emociones y pensamientos son formas de energía que usamos consciente o inconscientemente para atraer. La clave está en enfocarse en todo lo positivo que ves a tu alrededor para así crear una energía igual que será la que regresa a tu vida de forma materializada. Si aprendes a controlar esta energía, ésta te acercará a tus metas y objetivos. Tener una mentalidad positiva y abierta al enfoque de los deseos atraerá la energía que los hace realidad. La energía positiva no solo influye en situaciones y circunstancias afines, sino también en las personas a nuestro alrededor. Al emitir energía positiva, impactamos positivamente a otros y a las situaciones en las que estamos inmersos. Esto acabará retroalimentándonos, ya que si impactamos con nuestra energía en los demás, eso es lo que los demás nos devolverán. Y cuando sumas muchas energías que resonan de la misma manera, el resultado es mucho más rápido. Contrariamente, las emociones negativas pueden influir negativamente en otros y en nuestro entorno. Por ello, trabajar en nuestras emociones y pensamientos es esencial para irradiar energía positiva al universo, al campo de información y a la propia vida. Esta es la clave de esta técnica que nunca falla. Por eso recuerda, más allá de cómo se manifiesten los deseos, debes sentir la alegría y el entusiasmo de tenerlos en este mismo instante. Eso es todo lo que debes hacer. Deja un comentario diciendo, es increíble cómo traigo mis sueños y deseos justo en este momento. Y experimenta la sensación de felicidad que te trae ese pensamiento. Recuerda, el universo está listo para servirte. Haz tu pedido y este vendrá a tu vida mucho antes de lo que crees. Ahora ve al siguiente vídeo para seguir aprendiendo cómo manifestar la vida que deseas, pero no sin antes, dar un like, darle a la campanita y ya sabes, suscríbete al canal, ya que te prometo que tu vida va a cambiar de una forma increíble. Te deseo lo mejor en tu vida y nos vemos en el siguiente vídeo.